hola muy bien familia y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal un nuevo vídeo donde hoy os presentamos uno de los juegos de la selección de trúquilis del mes de febrero en esta ocasión la reseña y el cómo se juega de este enciclopedia un juego de eric dubus y olivier melison y editado aquí en españa por maldito games en enciclopedia debemos encarnar intrépidos naturalistas para ayudar a completar la enciclopedia de historia natural para ello deberemos recaudar fondos y recursos reclutar expertos estudiar animales liderar expediciones a diferentes continentes del mundo para acabar publicando nuestros hallazgos el jugador con más puntos de victoria será declarado el ganador un juego para uno hasta cuatro jugadores con una duración aproximada de 60 a 120 minutos y a partir de 14 años y recordad que gracias a esta colaboración con la tienda trúquilis vosotros los suscriptores os podéis beneficiar de un 10% de descuento en este enciclopedia pero ojo porque esta promoción sólo tiene una duración de 10 días a partir de la publicación de este vídeo por lo tanto si os interesa haceros con este enciclopedia no dudéis en utilizar el cupón que os dejamos en la descripción de la misma forma también os dejamos un cupón no acumulable a la anterior del 5% de descuento en el resto de juegos de la tienda y si os gustan las promociones que os traemos para vosotros no olvidéis suscribiros a nuestro canal sin más consideración cambiamos de plano y os muestro el cómo se juega hecho el cambio de plano ahora pasamos a la preparación de la partida lo primero que vamos a hacer será colocar el tablero en el centro de la mesa posteriormente repartiremos los tableros a cada jugador juntamente con la extensión de ayuda y la extensión de personaje posteriormente elegiremos un color para cada jugador y cogeremos los marcadores de puntuación el marcador de reputación los cubos de investigación y las fichas de cinco cubos colocaremos los marcadores en los respectivos tableros es decir marcador de reputación aquí en el track de reputación y la ficha de puntuación en el track del tablero central luego elegiremos el jugador inicial al azar haciendo la entrega del marcador de jugador inicial y determinando el orden del resto de jugadores en sentido horario formaremos pilas de fichas de recursos una pila de fichas de moneda una pila de fichas de expedición y otra pila de fichas de sello real robaremos seis fichas de ronda al azar y las colocaremos boca abajo en la sección superior del tablero mezclaremos y formaremos un mazo de cartas de experto y mostraremos seis en la sección superior del tablero mezclaremos y formaremos un mazo de cartas de animal y mostraremos cartas de animal en la sección de la academia del tablero central en función del número de jugadores a dos jugadores mostraríamos seis a tres jugadores mostraríamos siete y a ocho jugadores mostraríamos ocho luego cada jugador cogería dos cartas de animal que conformarían su mano inicial empezando por el último jugador y acabando por el jugador inicial por último entregaríamos una ficha de expedición a cada jugador y un número de monedas determinado en función del orden de turno siendo dos monedas para el primer jugador tres monedas para el segundo jugador y el tercer jugador y cuatro monedas para el cuarto jugador y ahora pasamos al cómo se juega cada partida se encuentra dividida en un total de seis rondas en cada turno los jugadores robarán un dado que utilizarán para realizar una de las diferentes acciones presentes en el tablero de juego hasta que no quede ningún dado al inicio de la ronda lo primero que vamos a hacer será rellenar las cartas de experto y las cartas de animal en este caso como es la primera ronda las cartas de experto no harían falta y nos limitaríamos a rellenar las cartas de animal en función del número de jugadores en este caso hemos planteado una partida a dos jugadores seguidamente mostraríamos la ficha de ronda y aplicaríamos su efecto inmediatamente os explico los diferentes efectos de las fichas de ronda este efecto de aquí nos indica que cada jugador empezando por el jugador inicial robaría una carta de animal de la academia luego seguidamente entre turno y turno de jugador se repondrían nuevamente las cartas esta segunda ficha de aquí pues sería una sin efecto no habría ningún efecto no pasaría nada vale esta otra de aquí nos indicaría que robaríamos una carta de experto también empezando por el jugador inicial y de la misma forma que antes entre el jugador y jugador se repondría las cartas luego tenemos esta otra de aquí que sería cada jugador tres monedas esta otra nos indicaría que cada jugador cogería una ficha de expedición y por último esta de aquí pues nos indicaría que en vez de robar cuatro dados cada jugador robaría cinco dados y colocaría dos dados en una de las acciones suyas del tablero y la última cosa que haríamos para la preparación del turno sería la de robar dados empezando por el jugador inicial cada jugador robará un total de cuatro dados los cuales lanzará y colocará en los diferentes espacios de su tablero de juego una vez colocados todos los dados es importante mencionar que cada sección tiene un efecto que se activará cuando un jugador contrario robe uno de estos dados os explico un poco los efectos de cada zona en esta zona concretamente no habría ningún efecto que sería la de la equis en esta segunda zona pues robaríamos dos monedas del banco de recursos en la tercera zona subiríamos dos peldaños en el track de puntuación obteniendo el beneficio si no hubiera y en esta última zona subiríamos tres puntos en el track de puntuación del tablero central llegados a este punto paso a explicaros en detalle las diferentes secciones del tablero de jugador en primer lugar tenemos la sección de las casillas de dados y efectos que acabamos de explicar luego tendríamos el medidor de reputación la extensión de ayuda del juego la cual nos indicará el valor de dados que necesitaremos para diferentes investigaciones y el total de puntuaciones que obtendremos posteriormente en las publicaciones luego tendríamos la extensión del personaje que es miramente decorativa los espacios donde colocaremos las diferentes cartas de experto un espacio para colocar los animales de estudio y finalmente un espacio también en el exterior del tablero donde guardaremos los animales publicados y por último paso explicaros en detalle el marcador de reputación en este track subiremos de diferentes formas y obtendremos el beneficio cada vez que lleguemos a una sección concreta paso explicaros los beneficios de cada sección en este caso obtendríamos una ficha de expedición en esta otra sección obtendríamos una carta de experto en esta otra obtendríamos tres monedas en esta otra obtendríamos una carta de animal lo cual es importante mencionar que si no hubiera ninguna en ese momento en el tablero cogeríamos la primera carta del mazo y por último en esta última sección de aquí obtendríamos una ficha de sello real que luego explicaremos con un poco más de detalle una vez hayamos llegado al final volveríamos a empezar y volveríamos a avanzar nuevamente en el track en lo que respecta al tablero central tenemos diferentes secciones una de ellas es el track de puntuación que nos encontramos alrededor del tablero luego también tenemos el medidor de rondas al que hacíamos referencia anteriormente y finalmente tenemos las otras seis secciones donde podremos realizar las diferentes acciones una de ellas es la sección de embajada esta de aquí luego tendríamos el banco la universidad la academia la zona de expedición y por último la zona de publicación al colocar un dado en la embajada en función de su número y sin importar el color obtendremos un número de fichas de expedición determinado que sería entre 1 y 3 estas fichas las podremos utilizar o bien para cambiar el color de un dado o bien para aumentar en 2 el valor de un dado al colocar un dado en el banco sin importar su número ni su color obtendríamos un total de cinco monedas si además somos los primeros en colocar el dado también obtendríamos la ficha de jugador inicial es importante mencionar que estas monedas las podremos utilizar para aumentar el valor de un dado en uno por cada moneda utilizada pudiendo utilizarlas en cualquier acción sin límite y pudiendo incrementar su valor por encima de seis al colocar un dado en la zona de la universidad obtendríamos una carta de experto la cual tendría diferentes efectos no importaría el número pero si coincidiera el color del dado con el color de la carta elegida obtendríamos directamente una ficha de expedición posteriormente colocaremos la carta en nuestro espacio del tablero pudiendo colocar un máximo de cuatro si no tuviéramos más espacio elegiremos una de las cartas o bien la elegida o bien las otras del tablero y las solaparíamos debajo aunque solamente obtendremos los efectos de las cartas descubiertas tened en cuenta también que las cartas solapadas también contarán para las colecciones de continente a final de partida y dicho esto paso explicaros con un poco más de detalle las cartas de experto para un lado tenemos el nombre de la propia carta el color del continente el efecto y la duración del efecto en cuanto a la duración del efecto tenemos tres tipos tenemos este tipo de aquí que sería un efecto que duraría durante el transcurso de toda la partida siempre y cuando esté visible luego tenemos estos otros efectos de aquí que sería el del rayo que sería efecto inmediato y por último tendríamos este otro efecto de aquí que sería de caras a final de partida si tenemos esta cara esta carta perdón visible a final de partida nos daría el siguiente beneficio solamente se activaría como decimos al finalizar la partida al colocar un dado en la academia podremos obtener una carta de animal que coincida con el color del dado así como puntos de reputación en función de su valor es decir si el dado tuviera el valor de 1 o 2 obtendríamos un punto de reputación si fuera de 3 o 4 dos puntos de reputación y si fuera de valor 5 o 6 obtendríamos un total de 3 puntos de reputación si no hubiera cartas de animal en la sección de la academia no podríamos coger ninguna carta ya que éstas no serían repuestas hasta la siguiente ronda dicho esto paso explicaros también en detalle las cartas de animal por un lado tenemos el nombre de animal el continente donde habita la ilustración de dicho animal la zona donde iremos colocando colocando los diferentes cubitos indicando el nivel de cada investigación y los puntos que podríamos llegar a obtener y por último los tipos y categorías de dicho animal al colocar un dado en la zona de expedición podremos estudiar los animales de un determinado continente el color del dado deberá coincidir con el continente o bien deberemos utilizar una ficha de expedición el valor del dado determinará el valor de nuestra investigación el cual podremos aumentar con fichas de expedición con monedas este de aquí con sellos reales o bien con cartas de experto en función de la localización del dado obtendríamos puntos de reputación o puntos de bonificación sobre el total del valor del dado vamos a poner un ejemplo imaginamos que yo quiero investigar esta carta y que somos el segundo jugador en investigar bien en este caso pongamos que yo quiero investigar las tres secciones primeras del tablero ok pues debería ver el coste de cada una de estas secciones si os fijáis aquí en esta parte del tablero nos indica el coste de cada sección sabiendo que la zona 1 valdría 2 que la zona 2 valdría 4 y que la zona 3 valdría 7 bien pasamos a ver cuántos puntos o qué valor del dado necesitamos para realizar dicha investigación bien aquí tendríamos cinco puntos que nos da ya de base el dado pero aparte de los dos puntos en el marcador de reputación también tenemos un punto adicional por lo tanto ya tendríamos seis puntos donde ya podríamos investigar la sección 1 y la sección 2 de la carta para investigar la sección 3 necesitaríamos cinco puntos más como hay siete puntos más perdón como los tendríamos pues los podríamos obtener con una ficha de sello real que la acumularíamos aquí y perfectamente o bien con una ficha de expedición o bien con dos monedas pongamos que utilizamos pues una ficha de expedición ok realizado esto pondríamos los tres cubitos aquí en estas secciones de aquí y sumaríamos los puntos que ello nos otorga directamente en el track de puntuación del tablero central esta primera sección no nos daría ningún punto esta segunda nos daría un punto y esta tercera nos daría tres puntos por lo tanto sumaríamos cuatro puntos en el tablero central si quisiéramos investigar la última sección pues deberíamos añadir diez puntos más importante recalcar que en una misma investigación podremos investigar diferentes tipos y categorías y diferentes cartas siempre que formen parte del mismo continente una vez hayamos realizado expediciones habrá llegado el momento de publicar nuestras investigaciones colocaremos el dado que deberá ser del mismo color y también de un valor determinado importante mencionarlo porque lo del valor porque si queremos publicar las categorías de tipo 4 necesitaremos un valor mínimo de 6 vale en el caso de las de tipo 3 un valor de 5 las de tipo 2 un valor de 4 y las de tipo 1 un valor de 3 con un valor de 6 pues podríamos publicar las de tipo 4 y todas las inferiores vale pongamos por caso que tenemos un dado por valor 4 y como decíamos pues podemos aumentar el valor de ese dado en dos más con una ficha de investigación bien lo colocaríamos encima del animal de referencia y esa carta pues sería la carta de referencia y qué es esto del animal de referencia pues bien se trata de un punto clave ya que sólo podremos publicar las investigaciones de las diferentes categorías especificadas en la carta de dicho animal sin embargo no solamente podremos publicar investigaciones de dicha carta de animal sino que también podemos publicar investigaciones de otras cartas con las que coincidan dichas categorías total o parcialmente empezando por el tipo más alto colocaremos los cubos en la sección pertinente del tablero y obtendremos los puntos especificados en él vamos a poner un ejemplo hemos dicho que ésta era la carta de referencia y que podríamos investigar todas las categorías porque teníamos un dado de valor 6 vale empezaríamos por el tipo más alto este sería la categoría de clima de lluvioso vale tanto esta carta como ésta coinciden con dicho clima por lo tanto puedo colocar los tres cubos en esta sección del tablero esta sección del tablero me da un total de 8 puntos 8 por 3 me daría un total de 24 puntos pasamos a la segunda sección esta de aquí bien en este caso aquí no coincidiría por lo tanto este cubilete se perdería pero en cambio estos dos se puntuarían porque coinciden ok lo colocaría aquí y esta otra sección me daría cinco puntos por cada cubito 5 por 2 10 puntos pasamos al tipo 2 tanto este como este como este coinciden vale porque los tres son herbívoros por lo tanto cogería los tres cubitos este se me ha ido cogería los tres cubitos y también lo colocaría en dicha zona del tablero esto me daría tres puntos por tres cubitos 9 puntos y finalmente pues el tipo de animal que serían aves bien la carta de referencia animal de referencia sería ave este también esta no por lo tanto este cubito se descartaría colocaríamos estos aquí y esto me daría un total de dos puntos por cada cubito 2 por 2 4 puntos una vez hecho esto luego cogeremos todas las cartas utilizadas del mismo color y las agruparemos boca abajo para las colecciones de tipo de continente de caras a fin de partida descartando los cubos sobrantes publicados si los hubiera también podremos agrupar cartas del mismo color no investigadas a las cartas investigadas y publicadas que no coincidan con el color como esta de aquí serían descartadas directamente y retiradas de la partida si en algún momento nos quedamos sin cubitos podríamos utilizar las fichas de cinco cubos para liberarlos y finalmente obtendremos una ficha de sello real estas fichas nos podrán otorgar cinco monedas o bien cinco puntos del valor del dado más un cambio de color una acción adicional al finalizar la ronda o bien cuatro puntos de victoria al final de la partida posteriormente pasará el turno al siguiente jugador en sentido horario hasta que no queden dados en la mesa llegando al fin de ronda si el jugador inicial decide realizar una acción adicional con una ficha de sello real esta de aquí deberá descartar dicha ficha y cogerá un dado cualquiera del tablero a su elección y deberá lanzarlo para realizar una acción adicional luego el resto de jugadores decidirán también si desean realizar esa misma acción adicional o no finalmente se descartarán todas las cartas de animal que quedaran en la mesa y también las cartas de experto y guardaríamos todos los dados nuevamente en la bolsa y cuando llegamos al fin de partida pues bien al finalizar la sexta ronda la partida acaba todas las cartas de animal no publicadas deberán ser descartadas perdiendo los cubos que hubiera en ellas a partir de aquí procederíamos a la puntuación final en base a los siguientes conceptos primer concepto colecciones agruparemos las cartas de experto y de animal publicadas de un mismo continente y las puntuaremos en función de su número para ver la puntuación exacta podremos coger la extensión de ayuda en este caso aquí teníamos nueve cartas lo cual sería un total de 22 puntos que sumaríamos en el track de puntuación segundo concepto colecciones por categorías con el mismo sistema de puntuación que las colecciones de animales y cartas de experto puntuaríamos los grupos por categorías vamos a poner un ejemplo en este caso tenemos aquí en esta sección un grupo de cuatro lo que nos otorgaría tres puntos de victoria en esta otra sección también un grupo de cuatro tres puntos de victoria aquí tendríamos un grupo de seis cubitos ocho puntos y aquí tendríamos un grupo de siete que nos daría un total de 12 puntos eso sí antes de la puntuación anterior pasaríamos a activar los efectos de las cartas de experto que estuvieran boca arriba en nuestro tablero por lo tanto sumaríamos la puntuación que nos otorgara y también añadiríamos los cubitos precisamente para puntuar los grupos de esa categoría en base también a estos cubitos cuarto aspectos sellos reales por cada sello real nos otorgaría un total de cuatro puntos de victoria en cuanto a las monedas nos otorgaría un punto de victoria por cada dos monedas y por último las fichas de investigación las cuales nos otorgarían un punto de victoria por cada ficha de investigación el jugador con más puntos será declarado el ganador de la partida en caso de empate ganaría el jugador con más cartas de animales publicadas y si persiste el empate se comparte la victoria en cuanto a mi opinión sobre esta enciclopedia bien se trata de un euro game con cierta complejidad pero accesible para cualquier jugón con un poquito de experiencia un juego visualmente muy atractivo llamativo que me recuerda claramente a wingspan aunque las acciones que vamos a realizar en él son bien distintas y aquí aparte de pajaritos pues también tenemos otras especies de animales volviendo al tema de la complejidad si wingspan nos parece demasiado asequible no os preocupéis porque esta enciclopedia le añade un puntito más de dificultad la temática está perfectamente hilada con las acciones y las mecánicas del juego si bien es cierto que la explicación no resultará demasiado compleja para cualquier euro gamer en la primera partida iremos un poco perdidos como bien siendo habitual en un juego de este tipo buscando cuál es la forma más óptima y rentable de gestionar nuestros turnos las cartas de animales serán el motor del juego y sobre ello pivotarán nuestra estrategia por lo tanto el orden de turno y el azar de las cartas que vayan apareciendo será un factor clave a tener en cuenta la estética como decía antes me ha parecido una preciosidad con gran variedad de ilustraciones chulísimas y con una iconografía muy clara e intuitiva a nivel de componentes nos incluye un robusto tablero de seis hojas los diferentes tableros del jugador muchos recursos de cartón gran variedad de cartas como decíamos antes y cubitos de madera además añadiendo también unas cajas para poder almacenar los diferentes recursos del juego teniendo en cuenta que la caja queda muy poco aire el juego ya os digo pesa un huevo pues realmente un aspecto ciertamente positivo más cosas que me han gustado de esta enciclopedia que aún no hemos hecho mención la primera es el el libro de instrucciones el cual está muy bien detallado y ejemplificado a todo color para que no quede duda alguna y es que en un juego de este tipo si las instrucciones dejan lagunas probablemente la experiencia de juego no sea la más deseada la segunda cosa a la bendita interacción positiva y es que acostumbrados a las acciones de ir fastidiando a los demás rivales cuando nos encontramos con una mecánica de este tipo sólo podemos sacarnos del sombrero no solamente por su originalidad sino porque nos dejará un buen sabor de boca el tener esa pequeña ayudita que reme a favor de la estrategia que tengamos hilada en ese momento tercer punto un precio muy contenido en comparación con otros juegos del mismo estilo por lo tanto podemos decir sin lugar a dudas que tiene una muy buena relación calidad precio cuarto punto la rejuabilidad y es que gracias a la gran variedad de cartas de animal y de experto cada partida será diferente al anterior y si tuviera que destacar algo negativo entre comillas pues bien os diría que esta enciclopedia no es un juego para sacar a cualquiera como os decía antes pues más bien para euro gamers con un poquito de experiencia y luego también el tema del tablero y sus diferentes acciones que al principio puede abrumar un poquito pero dicho esto tranquilos porque a media partida habréis pillado perfectamente el funcionamiento de todas las acciones y mecánicas también debo decir como un pequeño apunte o curiosidad que al principio el tema del nombre del juego pues no me generó mucho hype por el hecho de asociar enciclopedia pues con algo más bien entre comillas aburrido graso error porque ciertamente he podido descubrir un grandísimo juego y que el nombre pues pues bien contextualiza perfectamente el objetivo que vamos a realizar que no es otro que el realizar una enciclopedia de historia natural enciclopedia es un juego que salió aquí en españa el pasado mes de diciembre y lamentablemente tengo la sensación que ha pasado un poco desapercibido dada la avalanche de juegos que hemos tenido en los últimos meses personalmente lo considero un gran juego que quizás no se ha dado la atención que se merece en conclusión esta enciclopedia se trata de un euro game con cierta chicha que funciona muy bien con una muy buena producción con una estética visualmente muy atractiva y llamativa con una gran rejuabilidad y todo ello a un precio muy contenido por lo tanto un juego que nos ha gustado mucho y que sin duda recomiendo a todos los euro gamers y recordad que a partir de hoy solo durante 10 días se activa este cupón para enciclopedia del 10% de descuento por lo tanto si os interesa haceros con él no dudéis en copiar el código que os dejamos en la descripción y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis si os ha gustado danos un buen like que siempre nos ayuda muchísimo suscribiros al canal activar la campanita para saber cuando subiremos el próximo vídeo y nos vemos en otra ocasión muchas gracias y hasta pronto